Bueno, dice, calculo la concentración de una disolución acuosa en ácido clorhídrico sabiendo que para neutralizar 25 ml de la misma se han gastado 19,2 ml en una disolución de hidróxido de sodio 0,13 molar ¿Cómo? Mira, ahí lo que pasa es que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿vale? Se disocia totalmente Entonces la concentración de H3O+, va a ser la misma de HCl Y el hidróxido de sodio es una base fuerte Y se va a disociar también totalmente Así que la concentración de UH- que va a haber es la misma que la de esto O sea, que al fin y al cabo, la concentración de esto O sea, el número de moles de esto tiene que ser igual que el número de moles de esto Para que se neutralice Para que al final los H3O+, reaccionen con los H- Si es la misma cantidad, se van a neutralizar ¿Vale? Y va a ser una disolución neutra ¿Ok? Entonces lo que te están diciendo es que cantidad tiene que haber de esto ¿Qué concentración tiene que haber de esto? Para que la cantidad de ácido sea igual que la cantidad de base Entonces hay una fórmula muy simple Que es que la molaridad por el volumen de una, que es el número de moles Sea igual al número de moles de la otra Que es la molaridad de la otra por el volumen de la otra Si son ácido y base, a veces se pone así ¿Vale? La concentración del ácido por el volumen del ácido Tiene que ser igual a la concentración de la base Por el volumen de la base ¿Ya está? Ya está No, porque como todos los dos mililitros me da igual ¿Vale? Entonces tenemos que la concentración de esta es esta ¿Vale? Esta fórmula también la usaba Ángel ¿No? Cuando hace los moles ¿Y esto? ¿Cuál le pasó? ¿Vale? 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 Tiene que ir a la policía, eh ¿Eh? Lo que estaba buscando No lo sé La mamá de Cecilio me ha dicho que un, no sé si ha sido un amigo de su padre, que está buscando piso, que están buscando un piso que valga menos de 300, 350. ¿Se ha acordado de que tu madre alquilaba esto? Yo le preguntaré. Entonces yo le he dado tu teléfono y le digo, pregúntale a ti el nombre, pregúntale a tu madre, que no es esporádico, que es para quedar, quiero decirte, que es para vivir. Entonces pregúntale a tu madre si quiere o no, y el hombre te llamará a ti, ¿vale? Al móvil. Eh, nada más. Me voy que no venía, se encuentra mal, le he dicho que hiciera ir al médico y dice que no, que tiene que hacer un trabajo de música. Ya hace ratito. No, si es que me voy para arriba, le he hecho una manita. Le vale regalo, bueno, yo se lo llevo luego. No, eso se lo das tú en mano, y si no es, de todas formas ya le he dicho a Sandra, le digo, oye, guárdame un libro, cuando te vengan, guárdamelo, entonces lo tengo reservado. Venga, dame un beso. Me voy para arriba, cielo. ¡Uy! Salud. El apartado B dice que el pH de una disolución que resulta al añadir 3 mililitros de dióxido de sodio 0,13 molar a 20 mililitros de la disolución del ejercicio anterior, es decir, que tiene una molaridad de 0,09984 suponga que los volúmenes son aditivos, suponga que los volúmenes son aditivos, o sea, que mezclar 20 más 3 me va a dar 23. Entonces yo tengo que ver cuánto se anula, ¿vale? Voy a ver cuántos moles hay de esto. De esto hay Número de moles de base hay 0,13 por lo que tú has dicho, aquí sí que pone 0,003 son 0,00039 moles de dióxido de sodio y de esto hay 0,0019968 moles de ácido alcohídrico Entonces de esto esta cantidad esta cantidad de esto se va a neutralizar ¿vale? Porque hay más de esto que de esto Entonces se va a producir esta reacción Se va a formar sal más agua pero de esta cantidad nada más ¿Vale? Pero el resto se va a quedar como ácido ¿Vale? En la disolución Voy a tener esos moles de ácido colorírico ¿Vale? ¿Ok? Con ese ácido colorírico se va a producir esta reacción Entonces como el ácido colorírico es un ácido fuerte se disocie completamente y voy a tener estos moles de H3O Y el pH voy a calcular la concentración de H3O que es 0,0016068 partido el volumen total que es 0,023 La concentración de H3O es 0,06986 y el pH es menos logaritmo de esto 1,1 Es muy ácida ¿Vale? Porque tiene ácido colorírico ¿Ok? ¡Vale!